¿No? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, entonces, nada más algunas recomendaciones, tanto para sus planes de tres oraciones, el de una página y el plan completo. Muchas veces decimos que entre más material o más hojas entreguen es mejor, pero pues no, la verdad es que más grande no es mejor, ¿va? Entonces, mejor es mejor y párale de contar, tampoco quieras llenar de paja tus documentos. Ajá. Recuerda que las personas que están interesadas en tu negocio, entre más rápido puedan llegar al punto, mejor. Entonces, pues no hagas desperdicios, sé claro, utiliza oraciones cortas, ¿va? De este modo, además de hacer tu plan más sencillo y entendible, pues eliminas problemas gramaticales, ortográficos o posibles confusiones. El uso complejo, incorrecto o complejo de tus términos o una mala gramática pueden hacer que tu posible prospecto para invertir se vaya, ¿va? El número de páginas en realidad no importa, chicos, ¿va? Si vas a presentar tu negocio la primera vez, pero ya de forma formal, puedes presentar tu negocio con el plan de una página. Ya si están más interesados, si vas a entregar el plan completo, pues si es una compañía nueva, como en el caso de la mayoría de ustedes, tu plan de negocios puede estar en menos de 10 páginas. Si se trata de una compañía que ya está más complicada, que ya tiene cierto tiempo en el mercado, pues ya el negocio va, perdón, el plan de negocios va a ser un poquito más amplio. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, pues en sí la extensión de tu plan de negocios, pues no es tan importante. Mientras contenga todos los elementos que necesitas en cada etapa de la presentación de tu negocio, eso es lo importante. Si tu negocio lo defines en 10 líneas, está perfecto. Solo cuiden que todos los elementos de su negocio hagan match uno con otro, que no estén generando como conflictos entre ellos. De lo contrario, pues hay que modificarlos para que encajen como las piezas de un rompecabezas. Ahora vamos a checar los elementos de un plan de negocios. Entonces, estos ya son los elementos del plan de negocios completo. Los principales elementos que van a tener, algunos de ellos ya los conocen porque los traemos arrastrando de, ya sea de el plan de negocios de tres oraciones o el plan de negocios de una página. Pero aquí ya en el plan completo, pues vamos a detallarlos un poquito más. En este caso, pues ya solo es como cuestión de irlos agregando o posiblemente refinarlos un poquito más para que funcionen de forma correcta y puedan resultar atractivos para la persona que está revisando el plan de negocios. Entre los elementos, pues lo primero es un resumen ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo estás actualmente? ¿De qué habla tu plan? Etcétera. Posteriormente hablas de tu producto. Aquí ya vas a hablar un poquito más a detalle. Si tu compañía ya existe, pues vas a poner un progreso de la compañía. ¿Cuál es tu mercado objetivo y cuál es su tamaño? Aquí vamos a revisar cuáles son los elementos importantes. Sin embargo, pues ya ustedes en algunas otras materias, pues han podido definir estos elementos de acuerdo a su producto. Por ahí vamos a poner los elementos para el plan de marketing. ¿Cómo es el flujo de ingresos? Ya sea que actualmente tengan la compañía ya funcionando y tengan un flujo de ingresos real. O simplemente sean proyecciones. ¿Quién es el equipo fundador? Hablar un poquito acerca de tu competencia. Planificación de precios. Un análisis FODA. Y tus inversores previos. ¿Va? Por aquí ya ustedes tienen un precio determinado. Entonces nada más hay que agregarlo. Pero en caso de que no lo tengan como tal, pues vamos a checar algunos elementos para determinarlo. Creo que todos tienen el conocimiento acerca de un análisis FODA. Entonces, pues ya pueden comenzar a trabajar con su plan de negocios propiamente dicho. Si recuerdan que es FODA, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, ¿qué es? Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Pero sí lo hemos hecho. Bueno, yo sí lo recuerdo. Bien. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Va? Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces aquí, en el resumen ejecutivo, que es la primera parte de su plan de negocios, el objetivo va a ser entusiasmar al lector. Pero el lector se va a entusiasmar con el negocio en sí mismo, no con la lectura. Si tenemos 20.000 documentos que leer, pues, y veo un resumen ejecutivo de 10 páginas, pues como que no me convence tanto. No me entusiasma leer, me entusiasma el negocio. En este caso, pues, tenemos que mencionar qué es lo interesante del negocio, ¿va? Que lo hace único la seriedad del negocio y el potencial general del negocio. Debemos plantear el negocio como el negocio que va a generar millones de pesos, de dólares, etc. Aquí lo que nos gusta en los planes de negocio, pues son las cifras. Entonces, partiendo de este punto, con el ejemplo que traíamos por ahí arrastrando, de un plan de negocios para el desarrollo de aplicaciones móviles, tenemos un resumen ejecutivo en donde, en este caso, pues, el dueño de este negocio plantea que está construyendo cuatro aplicaciones móviles para trabajarse en Android o iPhone, que van a ayudar a las personas con sus negocios y les van a dar soporte en la planeación, en el inicio y crecimiento de sus negocios. La parte revolucionaria de estas aplicaciones es que, además de poder crear el plan de negocios como tal, pues, van a poder ser guiados por expertos en el tema, con lo cual van a tener soporte o ayuda para ser exitosos. Esta es la diferencia para con otras aplicaciones, que quizás puedes usar la aplicación, pero, pues, no hay nadie que esté ahí, como echándote la mano en caso de que sea necesario. La razón para crear cuatro aplicaciones, y no solo una, es porque con estas cuatro aplicaciones, con cada una de las cuatro se va a cubrir uno de los principales retos que tienen los emprendedores, en este caso, el primero es la creación de la idea, el segundo, la planeación del negocio, el tercero, la obtención de inversiones o inversionistas, y el cuarto es sobre, la cuarta aplicación es para aspectos de marketing, que son como los cuatro principales elementos con los que los emprendedores podrían tener problemas. Se desarrolla en cuatro formas, porque no todos tienen problemas con las mismas secciones, puede que quienes tengan problemas solo en algún elemento, o puede que haya quienes tienen problemas en los cuatro. Y el objetivo, pues, es posicionar estas aplicaciones como aplicaciones top, ¿va? Aplicaciones, este, pues, súper, súper wow. Y en eso, con esta parte, ustedes pueden, este, armar así su resumen ejecutivo. El siguiente elemento del plan de negocios es su producto. ¿Va? Aquí en estas cuestiones del producto, pues, ustedes tienen que ser bien claros con cuál va a ser el producto. ¿Qué es lo que hace? ¿A quién ayuda? ¿O en qué le ayuda? ¿Cuáles son los beneficios de tu producto? ¿Y qué lo hace diferente a otros productos de la misma? Similares. ¿Va? Entonces, esta parte, pues, es sencilla. Ya la traemos arrastrando de los otros planes. Pero aquí, pues, vamos a meter un poquito más de detalle. Entonces, comentamos que estas aplicaciones son para trabajarse en Android y en iOS. Y van a ayudar a la gente a crear sus planes. Y también los van a auxiliar para iniciar el negocio propiamente dicho. Las aplicaciones van a ayudar de cuatro formas diferentes a los emprendedores o a la gente. Entonces, van a ser herramientas de software que te van a permitir crear y guardar tu plan dentro de la misma aplicación. ¿Va? Entonces, la gente va a poder crear planes de negocio pequeños, planes para obtener financiamientos y marketing. Todo dentro de la misma aplicación. También te va a dar la posibilidad de trabajar con un equipo. Es decir, si ustedes, como equipo fundador, para con este producto, son un equipo de más de una persona, van a poder compartir la aplicación y con ello, pues, el plan de trabajo para que todos puedan estar trabajando en la misma, de forma paralela, haciendo trabajo colaborativo. Van a hacer este social sharing. Pero, pues, aquí el social sharing no está definido solo para compartir como publicaciones acerca de su producto, sino en compartir el producto propiamente dicho. La otra forma en la que van a ayudar, pues, es a través de tutoriales para enseñar a los emprendedores acerca de los diferentes elementos del negocio y en qué puntos se encuentran. Puede ser que se encuentren en la idea del negocio, en la planeación del negocio, en los planes de marketing o en los planes de monetización. También va a ayudar a los emprendedores a través de ayudas en vivo que van a ser brindadas por un experto. Aquí el experto, que es el dueño de este negocio, pues, plantea que ya tiene la aplicación, que ya tiene buen crecimiento para asegurar la calidad de ayuda, ¿va? También la ayuda se va a brindar en vivo, pero va a ser a través de chats, en modo texto. Y van a ser, este soporte lo va a estar dando el mismo fundador de la aplicación. Entonces, aquí, pues, ya estoy describiendo mi producto, pero lo estoy describiendo con más detalles. Aquí es importante o es destacable revisar una metodología que habla acerca de lanzar el producto mínimo viable, ¿va? Bueno, muchas veces nosotros tenemos ideas de negocios o ideas de productos que pueden ser muy complicadas. Entonces, al ser más complicadas, van a requerir inversiones mayores. El problema de esto es que muchas de nuestras ideas inicialmente pueden ser buenas, pueden ser novedosas, pero si nadie las va a usar, finalmente no le van a estar dando ese plus a nuestro producto. Entonces, aquí con el modelo del producto mínimo viable, la idea es lanzar un producto funcional, pero con las características mínimas, para la que la gente lo pueda usar. Y a partir de esto, ustedes de forma iterativa, como en ciclos, van liberando mejoras en el producto. Y de este modo, el mismo cliente los puede ir guiando respecto a qué van a necesitar después. ¿Va? Así, si yo tenía una idea que a mí me sonaba bien, pero en realidad, pues no lo es tanto, el mismo mercado me va a ir hablando de esa necesidad. Y si la requieren o no la requieren. Si alguien no pregunta por algún feature, pues quiere decir que no lo necesitan. Entonces, ¿para qué se lo agrego? Mejor me enfoco en hacer mejoras en otras cosas que sí puedan necesitar. Y esta es la mejor forma o la forma más rápida para hacer su producto mejor. Pueden empezar lanzando estas versiones tempranas del producto con amigos y familiares o a través de Facebook y grupos de LinkedIn. Ahora, aquí con LinkedIn, pues no hay tanto problema, pues sabemos que es una red social profesional. Entonces, pues la gente con la que te vas a topar en estos grupos, pues es gente más de negocios o más en un ámbito profesional, valga la redundancia. En cambio, con Facebook, con amigos y con familia, sí debemos tener un poquito más de cuidado respecto a cómo lanzamos los productos. Porque si nosotros esperamos que nuestro producto sea viable y vaya mejorando, muchas veces la gente o no va a saber acerca del producto o no lo van a usar. Por compromiso nos lo reciben, pero pues ahí queda todo y nos dan feedback muy vago. Y a la hora de recibir este feedback, muchas veces por compromiso, pues no te van a decir tu producto no me gusta, tu producto no me sirve o cosas por el estilo. Entonces, pues traten de que esto no les pase, ¿va? Traten de obtener respuestas reales, ¿va? Si me gustó tu producto por esto y por esto o no me gustó tu producto por esto y por aquello, ¿va? Traten de distribuir este producto igual y no de a gratis. Entonces, traten de venderlo quizás a un menor precio, pero traten de venderlo. Consigan clientes potenciales, reales, para que prueben su producto. Y pregúntenles si ellos comprarían ese producto. Esta es una pregunta clave, porque quizás ustedes puedan venderme un producto o puedan regalarme un producto. Pero en realidad, pues ya a la hora de la hora, pues yo diría, ¿sabes qué es este? Pues sí, tu producto está padre, sí, sí lo probé, sí, sí me gustó, pero no lo compraría. Entonces, simplemente pregunten si lo comprarían o no. Y bueno, en caso de que no lo compren, pues ahora procederíamos a investigar por qué no lo comprarían. ¿Qué puedo mejorarle a mi producto para que sí lo compre la gente? ¿Va? Por ejemplo, yo, no sé, quizás en algún caso, yo podría toparme, no sé, se me ocurren los cuadernos ecológicos, ¿no? Me gustan, se ven bonitos, me gusta cómo se ve la hoja con ese tono como entre amarillento y café, no sé, se ve como nice. Pero no los compraría, pues, porque son más caros. ¿Va? Entonces aquí yo ya le estoy dando al vendedor de este cuaderno, pues un feedback acerca del por qué no compraría su producto. Entonces, una de dos, o eso me descarta como cliente potencial, o bien les puede ayudar a ellos a mejorar su producto, quizás para que sea más económico, o para que añadan algunas otras características que me hagan comprar este producto, ¿va? Ahora, otra cuestión importante es que ustedes vean cómo la gente utiliza su producto. Porque a través de esta inspección o de este estudio que ustedes hagan, pueden revisar si su producto tiene errores, cómo mejorarlos, si es de un uso complicado. Muchas veces cuando vendemos cuestiones tecnológicas, pues aunque se incluye un manual, la verdad es que nadie lee los manuales. Entonces lo tienen que incluir por, porque es un requerimiento. Sin embargo, pues ya como clientes no leemos los manuales, nos dejamos guiar por la intuición. Entonces, vean cómo la gente usa sus productos sin tener tanta inferencia acerca de cómo usarlo. Para que vean ustedes qué tanto puede o no funcionar, qué tanto pueden ustedes mejorarle a su producto para que, pues sea, tenga mejores usos, sea más fácil de utilizar y puedan detectar errores. Recuerden que no por nada, hasta el shampoo tiene instrucciones. Entonces, van a escuchar cosas buenas, pero las ideas que no toleramos, pues son las cosas malas. A nadie nos gusta que nos hablen mal de nuestros hijos. Sin embargo, el que escuchemos esas opiniones, pues malas, criticonas o cosas por el estilo, nos van a dar el fundamento para poder mejorar nuestro producto. Entonces, de cada idea que a ustedes les llegue en el feedback del uso de su producto, escuchen, pero no confronten, no defiendan. Simplemente si te dijeron, sabes qué, este, no sé, no me gustó tu producto por esto, por esto y por esto, este, ah, pues está bien, ¿no? O sea, escuchan, traten de extraerle lo mejor a la idea y hasta ahí nada más. No, 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 tampoco se trata de que ustedes peleen con la gente que finalmente les está ayudando. Los busquen o no. Se conviertan o no en clientes potenciales. Tienen ustedes que extraer lo mejor de su producto y de lo peor es acerca, es de lo que hay que trabajar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? No, maestro. Bueno, sí. Recuérdenme qué productos venden. Cerveza. Cerveza. Lápices. Lápices. Cerveza, lápices. Por ahí en este equipo tenemos al equipo de harina, perdón, en este grupo tenemos al equipo de harina, de chapulín, tenemos al equipo de ropa. Y se me está yendo uno por ahí. Nosotros, profesor. Perdón, ¿me repites? No escuché muy bien. Los productos hechos de lavanda. De lavanda. Sí, 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 es verdad. Entonces, bueno, no sé, digo, no, 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 empezamos con tratar de no ofenderse, chicos, con las ideas, pero por ejemplo, a quienes venden lavanda, les podrían decir, ¿sabes qué? Es que no me gustó tu producto porque el aroma dura muy poco o es muy poquito lo que huele, ¿no? No sé, no es tan intenso y a mí me gusta intenso, no sé. Entonces, se van a llevar todo tipo de opiniones, ¿va? Y también distinguan entre las opiniones que sirven o que realmente les pueden ayudar y las que no. Por ejemplo, al equipo de las harinas, pues igual y se van a topar con alguien que les diga, ¿sabes qué? Este, pues sí está muy padre tu harina, pero no tienes una harina light porque estoy a dieta o soy, o no sé, mi alimentación no se basa en harinas. Entonces, igual y en estos casos, pues ustedes pueden decidir si pueden diversificar su producto o no. Y cualquiera de las dos opciones es válida, pero ténganlo en cuenta y por escrito. Si voy a diversificar, lo hago y lo tomo en cuenta y lo planteo. Si no voy a diversificar, también se vale y lo planteo, ¿va? Lo que no se vale es que digan, no voy a diversificar y a la mera hora, pues sí diversifican sin hacerlo de forma planeada. O al revés, que digan, sí voy a diversificar y en el momento, pues no, resulta que no se diversificó, ¿va? Aquí el objetivo es hacerlo todo de forma planeada. Si ustedes lo hacen de forma planeada, van a tener un mejor resultado, ¿va? O es más fácil que obtengan el resultado que esperan obtener. ¿Dudas, chicos? No, pero... Va. No, por ejemplo. Bueno, el siguiente elemento de su plan de negocios es el progreso de la compañía. En este caso, pues ustedes tienen que dar un contexto acerca de su compañía. Si la compañía está iniciando, si la compañía ha estado ya por algún tiempo en el mercado, o bien si es una compañía que apenas están planificando. Cualquiera de las tres opciones es muy válida. Y en general, pues no es una razón para descartar. Deben, en caso de que la compañía, pues ya tenga algún tiempo trabajando, pues deben indicar cuáles son las métricas de sus logros. ¿Qué han hecho en el tiempo en el que han estado ya en el negocio? Y cuántos años han estado dentro del negocio, ¿va? Ya como compañía. Y en este caso, pues en el plan de ejemplo, pues tenemos aquí un progreso de la compañía, donde nos dice que la compañía de este desarrollador de aplicaciones fue desarrollada en 2012. Durante los primeros cinco años, crecieron entre el 50 y 100% cada año. A pesar de la saturación de aplicaciones en Android y en iOS, han logrado crecer el 25%. Este, el plan para el próximo año, pues es que se van a enfocar en el crecimiento sobre plataformas iOS. Actualmente tienen distintas aplicaciones que han rebasado los 2 millones de descargas, tanto en plataformas Android como en iPhone. Y sus ingresos del año pasado fueron de 125 mil dólares. Entonces, así, sencillito, describen cómo es el progreso de su compañía. A partir de esto, pues también los inversionistas, pues pueden ver la rentabilidad o la seriedad con la que se toma en el negocio. ¿Preguntas? No, ok. Muy bien. Entonces, ahora hablemos del mercado objetivo y de su tamaño. Como ustedes han podido revisar en algunas otras asignaturas, tienes que definir a tu mercado. ¿Va? No puedes cometer el error de decir, ¿sabes qué? Mi mercado son todas las personas del mundo, todas las personas de mi región. Porque, pues no, o sea, habrá quienes les venga a bien tu aplicación y habrá quienes no. Entonces, tienes que definirlos bien. Tampoco es como adecuado decir, mi mercado son todas las mujeres o todos los hombres, toda la gente mayor o toda la gente menor, ¿no? O todos los jóvenes. No es correcto o no es adecuado tampoco dar aspectos demográficos, pero así como dar solo pocos aspectos demográficos. Tienes que ser como muy preciso. No se vale decir, mi mercado objetivo, pues es la gente entre 20 y 30 años que trabajan. O sea, no es suficiente. Entonces, no les vamos a vender a todas las personas. Entonces, el target, el mercado objetivo, debe identificar precisamente de forma precisa al grupo de personas para los cuales va a ser ideal venderles. Ahora, ¿cómo vamos a presentar los resultados del tamaño de mercado? No lo vamos a presentar en unidades. No lo vamos a presentar en... ¿Sabes qué? Mi mercado es de 100 personas. Lo vamos a presentar en términos económicos, ¿va? En tu moneda, ya sea en pesos o en dólares, lo que más te convenga. Porque si yo lo presento en unidades, no me es como tan fiable. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi mercado objetivo es de 100 millones de personas. Pero cada persona me va a comprar 10 pesos. No es lo mismo que decir, mi mercado es de 50 personas, pero cada persona me va a dejar 100 mil pesos. Entonces, aquí es más correcto hacer la multiplicación de cuántos pueden ser tus clientes por la cantidad que te van a comprar, ya sea al año o al mes, dependiendo de tu negocio, y plantear esa cifra para decir, ¿sabes qué? Mi mercado es de 100 mil pesos o de un millón de pesos. Lo de menos va a ser si tú lo vendes entre 100 personas o entre 1.000 personas. Lo importante va a ser cuánto, de cuánto puede ser esta oportunidad. Y a esta oportunidad se le llama mercado total direccionable, que es TAM en inglés. Y te indica hasta a cuántas personas o de cuánto es el máximo que puedes obtener con tu negocio. No implica que lo vayas a obtener, pero esa va a ser la meta, ese va a ser como el objetivo. Ahora, como ya han visto en sus asignaturas de marketing, debes entender a tu consumidor a través de al menos dos aspectos importantes. Los aspectos demográficos y los aspectos psicográficos. Ya saben, demográficos, edad, sexo, estado civil, ingresos, su nivel de educación, su ubicación, etcétera. Psicográficos son características más bien como cualitativas de tu mercado. Los intereses, qué esperan, los sentimientos, inseguridades, pasiones. ¿Va? En general, pues, es la gente que tú piensas que puede ser tus clientes. Ahora, para esto, pues, tú necesitas conocer bien tu producto, conocer un poco acerca de las ventas y de la industria en la que se desarrolla este producto. Si no tienes la más mínima idea, pues, entonces, no, 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 no vas a poder convencer ni a, ni a tu inversionista, ni tampoco vas a poder determinar quién es tu mercado. No sé, en estos aspectos, quizás sea importante considerar, no sé, para quienes van a vender ropa, cuestiones de inseguridades y miedos. ¿No? Hay quienes pueden tener miedo a comprarse, o bueno, no tener miedo, más bien sentirse inseguros, si están portando una prenda económica. Entonces, aquí tu mercado, pues, es gente a la que no le interesa portar una prenda económica. No importa que la demás gente se dé o no cuenta de lo que estás vistiendo. Muchas veces con el simple hecho de sentir o de saber que estás usando algo, este, pues, te genera cierta inseguridad. ¿No? Ciertos miedos. ¿Va? Entonces, por ello es importante conocer a tu mercado. Ajá. Eh, no sé, en lo particular, la harina de chapulín, creo que como consumidor, me puede producir cierto miedo porque, no sé, como que los chapulines, o sea, te dicen harina de chapulín y te imaginas al chapulín. Y, y para muchos no es como tan antojable. Hay gente a la que le encanta y los busca y, y hasta, este, luego en las calles, pues, los andan comprando. Pero, pues, definitivamente, si conoces a tu mercado, pues, vas a saber que, por ejemplo, habemos personas que no entramos en tu mercado porque, pues, tenemos como miedito, ¿no?, a comer el, el chapulín. Y aunque ya no me lo des en la forma y aunque ya no me lo des en el sabor, si yo sé que es chapulín, pues, voy a, a oponer cierta resistencia. Entonces, aquí, pues, es, es importante determinar bien el mercado. En este caso, pues, creo que el mercado estaría fuera, o, bueno, las personas que tienen miedo a los chapulines, o sea, estarían definitivamente fuera de, de tu, de tu mercado. Quizás, mediante alguna técnica de marketing, pues, igual y los puedes convencer, pero no inicialmente. ¿Va? No sé, habrá gente que, que tenga interés en cuidar el ambiente. Entonces, en general, pues, esa gente va a ser mercado para, para, el producto de los lápices ecológicos. ¿Ok? Ya nada más tienes que determinar cuántas personas están interesadas realmente en cuidar el ambiente a través del uso de lápices ecológicos y multiplicar por cuánto te pueden, cuánto dinero te pueden ir dejando estas personas. ¿Va? y si es bien importante delimitarlo en este caso, porque yo, por ejemplo, puedo estar en pro de cuidar el ambiente en el aspecto de, no sé, no usar productos desechables, no tirar basura en la calle, pero nada más. Quizás ya en invertir en productos ecológicos, no estoy como tan interesado. Entonces, por aquí, pues, tienen que, que delimitar bien cuál es su, 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 su target, su, su mercado objetivo y, pues, poder llegar a una cifra. Lo, lo importante aquí en el plan de negocios es llegar a una cifra. Ahora, ¿cómo van a calcular el tamaño? En general, pues, entre otras técnicas que, que hayan podido escuchar, pues, yo, yo les muestro tres, que son una técnica top down, bottom up y, eh, teoría del valor. La, la top down son técnicas que ustedes pueden ir utilizando para limitar a su mercado yendo de lo general a lo particular. En este caso, podríamos plantear el caso que les decía hace un rato, acerca de la gente, tu, tu mercado puede ser la gente que está interesada en cuidar el ambiente y quizás tú puedas determinar que, no sé, en Pachuca hay cien mil personas interesadas en, eh, en cuidar el ambiente. Pero de estas cien mil personas hay cincuenta mil que están interesadas solo en no tirar basura, no usar desechables, reutilizar, no sé, envases, pero no están interesadas en comprar productos ecológicos. Entonces, esto, pues, ya te reduce, te vas, vas haciéndote más particular, entonces, pues, ya tu, tu tamaño se redujo a cincuenta mil personas. De estas cincuenta mil, ¿cuántas están en posibilidades de comprar tu producto? No es lo mismo comprar un lápiz de, no sé, ocho pesos a comprar un lápiz de veinte o veinticinco pesos. Entonces, imagínate que ahora tu campo o el tamaño de tu negocio, de tus clientes, se reduce a diez mil. Estos diez mil están, pues, en posibilidades de comprarte. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? Imagínate que te quedas finalmente con tres mil, pero tú ya determinas que estos tres mil te van a dejar, no sé, este, cien pesos, ponle tú, ¿verdad? Entonces, ya nada más multiplicas los tres mil por cien y te genera tus ingresos de, perdón, te genera tu tamaño de trescientos mil pesos, ¿verdad? Así vas haciendo el top down, de lo general a lo particular. Ahora, con el, con una técnica bottom up, lo que vas a hacer, pues, es simplemente, pues, ya, ya delimitar desde un principio bien tu segmento del mercado y lo multiplicas por su valor. Es decir, desde un principio tú sabes que son tres mil los que son ecologistas, que están en posibilidades y con la disposición de comprarte un lápiz y que lo van a hacer. Entonces, ya nada más determinaste a tus, tus tres mil personas y los multiplicas por los cien pesos que te podrían, que podrían gastar en tu producto. Ahora, teoría del valor. Esta teoría, pues, se basa en tratar de venderle a tus clientes más productos o servicios de los que consumen actualmente. ¿Va? O bien hacer que te paguen más por un servicio o por un producto que les estás dando. Esto, pues, lo pueden lograr a través de diferentes técnicas. Pueden brindar como un paquete de servicios de los productos. Quizás si, si tú vendes los productos de lavanda, pues, si, si la necesidad es que tengan productos que tengan un aroma un poquito más fuerte, tú le inviertes un poquito más a tu producto, le pones unos cuantos miligramos de esencia extra y con eso obtienes el efecto deseado y el cliente te paga el doble. Entonces, haces una inversión poca, pero tu cliente te paga más por el mismo producto. ¿Va? Entonces, aquí depende de cada producto, depende de cada del estilo a través del cual vayan a calcular el tamaño de su mercado, pero lo importante es siempre mostrar cifras económicas. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profesor, sí, profesor. Va. Bueno, pues entonces, volviendo al plan de negocios que tenemos de ejemplo, pues, está aquí el ejemplo ajustado al plan de negocios de la aplicación móvil. Entonces, pues se sabe que hay una investigación extensa alrededor de estas aplicaciones de las cuales se habla que estas aplicaciones pues ya están empezando a ser probadas, han generado acerca de 300,000 descargas y como se había planteado en un inicio que se iba a dar ayuda por chat, entonces el dueño de la empresa plantea que él ha respondido todas las preguntas que se han hecho a través de la app, no todas las personas preguntan, pero pues hay muchas que sí, entonces a partir de esto pues se ha dado un un salto para investigar y conocer cuáles son las distintas formas para que la aplicación se vaya mejorando y pueda ayudar a las personas con sus necesidades y resolver las preguntas que tienen desde antes de que sean planteadas, la idea de las de la serie de aplicaciones es pues ayudar a un volumen alto de emprendedores en cada uno de sus negocios las tres líneas principales pues son el la idea del negocio el planteamiento del negocio elementos de marketing y de obtención de inversionistas pero también pues muchos emprendedores le habían preguntado a esta persona acerca de aspectos legales y de contables entonces se decidió no cubrir estas partes directamente en las aplicaciones sobre todo pues porque la la parte legal y y contable depende mucho del tipo de negocio que se esté manejando del tamaño y sobre todo del país va cada país tiene distintos reglamentos distintas normas entonces pues no no se por ello es que no se abordan estos aspectos pero a cambio a cambio lo que se está generando es que a través de la aplicación se generen como vistas a largo plazo en la cual los clientes sean referidos con gente del aspecto de leyes y contadores de cada país va para que puedan como como dar la ayuda adecuada bueno en cuanto a los aspectos demográficos pues aquí se toma la edad se toma la distribución de estas de estas edades se dice que esta aplicación podría ser accesible para las personas menores de 35 años sobre todo porque las aplicaciones móviles pues son más utilizadas por gente joven que por gente mayor de ellos pues el 35% se encuentra en Estados Unidos 10% en India 5% en Reino Unido etcétera y se están incluyendo aquellas personas que solo cuentan con un teléfono inteligente con un smartphone como el único dispositivo a través del cual ellos pueden hacer cómputo va es decir no tienen una computadora pero tienen el acceso al teléfono no tienen una tableta pero tienen el acceso al teléfono se sabe que son clientes que los posibles clientes para estas aplicaciones pues son clientes que tienen ingresos bajos educación baja que no están bueno un nivel educativo digamos bajo que no están casados o que no tienen familia en los aspectos psicográficos se ha encontrado información todavía más importante los usuarios de este tipo de aplicaciones no necesariamente necesitan crear un negocio lo que necesitan es hacer dinero de una u otra forma va no tienen muchos conocimientos en tecnologías usualmente los negocios que están proponiendo pues no son negocios tipo Silicon Bailey o startups vamos es decir no están pensando en un negocio que se va a convertir en el tamaño de Facebook en el tamaño de Instagram o en el tamaño de Twitter sino más bien pues como ya tienen la necesidad de hacer dinero ahorita pues muchas veces piensan en negocios locales normalmente están con problemas financieros no tienen seguridad o confianza en negocios no tienen ayuda o apoyo familiar no tienen muchos de ellos la posibilidad de crear compras con una con una tarjeta de crédito entonces pues algunos elementos como Paypal no pueden no estar dentro de su dentro de de sus posibilidades para hacer compras necesitan una solución rápida tienen ingresos limitados y normalmente prefieren soluciones gratuitas va entonces esto hace que yo conozca mejor a mi cliente y sepa cómo venderle ahora el tamaño de mi oportunidad pues aquí estoy planteando cuánto puedo llegar a ser de dinero va entonces estas aplicaciones por sí mismas pueden llegar hasta un millón de personas cada año si yo la aplicación la logro posicionar mejor en las tiendas de apps puedo incrementar las ventas entre 100.000 y 300.000 descargas por año esto me genera un total de un millón 300.000 descargas por año si a cada usuario yo le yo si de cada usuario yo puedo obtener 25 centavos de dólar entonces el tamaño de mi oportunidad resultará ser de 325.000 dólares anuales va y esta es la cifra que nos interesa yo no sé si me van a descargar 10 o un millón de personas lo que me interesa saber es de cuánto estamos hablando y esto es así como ustedes lo tienen que plantear en su plan de negocios de acuerdo preguntas chicos no son ninguna cómo son los cómo es el tamaño de sus negocios lo tienen determinado saben a cuántas personas van a llegar por aquí en la sesión anterior creo que más o menos determinamos el tamaño de la oportunidad del negocio de ropa correcto qué hay acerca de los demás negocios la gente que vende cerveza a cuántos les vamos a llegar y cuánto nos va a dejar cada uno igual no podemos decir que les vamos a llegar a todos los alcohólicos porque no todos se alcoholizan con cerveza de quienes se alcoholizan con cerveza cuántos van a tomar la opción de comprar una cerveza artesanal contra cuántos que van a comprar alguna marca comercial de esas marcas que ya conocemos de años quizás su mercado esté más enfocado pues no sé como a ciertos eventos ciertos tipos de reuniones en especial y no tanto como para la borrachera que algunas personas se ponen cada ocho días no entonces cuántos son cuánto te va a dejar cada uno nada más lo multiplicas y obtienes el tamaño de tu oportunidad va sí ok sí profe muy bien chicas entonces le seguimos planes de marketing y aquí es en donde empezamos a decepcionarnos un poquito en primera el plan de marketing este también es un elemento sustancial para que su plan de negocios fracase o falle o sea se ha rechazado si no tienen un plan de negocios firme perdón si no tienen un plan de marketing firme pues todo el plan de negocios se te va a venir abajo es importante que hacer social media tener un sitio web tarjetas de negocio volantes no es un plan de marketing porque todos lo hacen va en tu plan de marketing tú debes ser específico de acuerdo a tu negocio que es lo que te conviene no todo se vende igual no todas son opciones para nosotros que es importante para ti posicionamiento de marca generar tráfico hacia tu sitio hacer ventas la audiencia que tienes que es lo que te va a ayudar para hacer este para lograr tus objetivos de marketing y cómo lo piensas lograr va hasta aquí preguntas tener un sitio web no es una herramienta de marketing porque de nada te sirve tenerlo si la gente no entra a tu sitio hacer posicionamiento orgánico si lo es porque ese si lo si lo tienes bien implementado te va a generar tráfico posibilidades de que te genere tráfico van a ser que te traiga ventas o que tu marca se posicione de acuerdo chicos en el ejemplo de nuestro plan de negocios planteamos un plan de marketing ¿va? de entrada pues la propuesta de valor único para nuestro producto muchas aplicaciones para emprendedores perdón vamos a generar aplicaciones para emprendedores más más que ayuden más a los emprendedores que otras más de lo que te pueden ayudar otras aplicaciones todo esto lo vamos a hacer a través de software y ayuda personalizada los canales de marketing que se van a usar para este negocio pues son el la tienda de aplicaciones puede ser el play store o el i store dependiendo de la plataforma del dispositivo móvil publicidad y promoción ojo se va a hacer el social sharing pero no se va a hacer a través de compartir publicaciones se va a hacer a través de compartir la aplicación y esto pues lo van a hacer los mismos usuarios cuando compartan la aplicación con otros de sus colegas y todos puedan trabajar dentro de la misma aplicación y puede suceder que yo comparto con mis tres colegas pero estos otros tres colegas quizás tienen algún negocio por otro lado y lo comparten con sus otros colegas y así pues va siendo este mi aplicación se va siendo más descargada ahora entre las técnicas que que habíamos quedado que no funcionan tanto así por por sí solas pues está el tener mi sitio web si no lo tengo con la implementación de posicionamiento orgánico pues no me sirve mucho búsquedas en google tu canal de youtube no te va a generar tantos ingresos como posiblemente lo esperas a menos de que ya estés bien posicionado pero si estamos empezando pues esto no no va a suceder que te puede ayudar un poquito más eh advertisements anuncios pagados una herramienta muy buena va a ser hacer que los clientes utilicen su la aplicación en a largo plazo es decir desde ahora hasta a la larga no que no sea una aplicación que instalas y desinstalas dos minutos después el soporte al cliente y pues ahí como como herramientas pues ya más auxiliares pues el facebook instagram y twitter como en este caso de las aplicaciones la mayor parte de las descargas llega directamente desde la tienda de aplicaciones pues entonces ahí se van a concentrar todos los recursos de marketing o la mayor parte de recursos de marketing también puede ser que te interese posicionar la marca cómo lo vas a hacer cómo vas a lograr el posicionamiento de las marcas en este ejemplo pues lo van a lograr a través de la calidad de las aplicaciones a través del ranqueo que se haga de la aplicación es decir de las opiniones que vayan dando y las estrellitas que le vayan poniendo a la aplicación la cantidad de usuarios que estén usando la aplicación en un momento dado publicidad sobre la marca que es diferente a la publicidad que puedan hacer al producto y marcas personales muchas veces podemos tener marcas personales que si ya tienen cierto cierta seriedad cierto tiempo en el mercado ya hay clientes que te conocen entonces puedes empezar a relacionar tus distintas marcas para que formen como parte de un grupo y digas ah pues conozco cierta marca entonces seguramente esta otra marca nueva pues también me va a funcionar puede ser contraproducente si la marca personal no no es buena porque van a decir ah pues es que son los de tal lado de tal marca entonces no sé como que no me satisface mucho va y si tienen aspectos de ventas directas pues igual los agregarían este va a ser el caso de algunos de sus de la mayoría de sus productos aquí en este caso no aplica porque pues las aplicaciones en general son gratuitas los ingresos los voy a obtener a través de otros canales pero no tanto de de la descarga de mi aplicación como tal vamos bien chicos va bueno hablemos ahora de la siguiente sección el flujo de ingresos ustedes al comercializar su producto pueden lograr esta comercialización a partir de distintos canales de distintas formas ¿va? normalmente te dicen que no pongas todos los huevos en la misma canasta porque si se te cae la canasta se van a romper todos pero yo creo que si ustedes lo hacen de una forma planeada si lo hacen de una forma bien estructurada no hay ningún problema aquí la idea sería estructurar todos los elementos tratando de maximizar aquel canal que les deja más ingresos ok si el canal que te va a dejar más ingresos pues es no sé crear comerciales de televisión maximizalo pero también pues vete a la segura no 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 te dejes guiar solo por la intuición guiate por cifras como específicas va por ahí dicen que el que no arriesga no gana pero pues no te vas a arriesgar sin tener información no te vas a arriesgar en algo solo por tu intuición si sabemos que el cruz azul ha estado perdiendo en los últimos años no le voy a apostar al cruz azul va no voy a arriesgarme con algo que ya sé que es poco probable que gane y digo no 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 trato de ofender a la gente que le va al cruz azul es nada más un ejemplo no entonces si ustedes saben que un negocio ahorita está en crecimiento o que un canal les va a dejar muchas ventas y lo fundamentan de forma clara maximicen ese canal ¿qué opciones tienen? bueno pues tienen opciones de ads advertisements pagados que es la opción más común pero también es de las más pobres para monetizar en promedio se monetizan 5 dólares por cada mil vistas entonces pues aquí evalúen igual les conviene igual no les conviene igual y les conviene si ya determinaron correctamente su mercado porque estos ads los pueden direccionar hacia este mercado otra otra forma de obtener ingresos pues es a través de afiliados o referidos y generar comisiones ¿va? pero en este caso si ustedes se afilian con alguien más y muestran anuncios de alguien más pues en realidad a largo tiempo lo que están haciendo es construir el negocio y la imagen de alguien más también es importante que sepan si van a vender un producto solo una vez o van a vender todo un catálogo de productos consumibles y lo pueden hacer muchas veces ¿qué les conviene más? ¿me conviene más vender un producto de tres mil pesos una sola vez en la vida o ¿me conviene más vender cien pesos pero muchas veces al mismo cliente? otra de las opciones pues es son las suscripciones las suscripciones son una maravilla para los negocios de entrada porque como clientes en general se nos olvida eliminar la suscripción nos acordamos que estamos suscritos a algo cuando nos llega el descuento en la bueno el cargo en la tarjeta ¿va? pero mientras el negocio ya gano ahora también les pueden convenir generar como ciertas ofertas en suscripciones como las que hacen en no sé en las revistas periódicos ya sea en línea o impresos en donde les dicen ¿sabes qué? tú como cliente si vas a suscribirte conmigo tú pagas cien pesos mensuales entonces la suscripción anual no sé te la vendo en mil pesos como negocio yo estoy perdiendo lo de dos meses pero estoy ganando la seguridad de que ya tengo ese ingreso para ese ingreso seguro ¿va? si yo no lo hago de esta forma quizás yo le estoy cobrando a mi usuario o a mi cliente cien pesos cada mes pero no tengo la garantía de que él se quede mínimo diez meses entonces esa es la parte que hay que poner en la balanza igual pues no siempre no todos los productos pues se se ajustan a este tipo de opciones pero podrían ustedes buscar alguna forma de ajustarlos ¿va? en este caso no sé por ejemplo quienes venden productos de lavanda igual y puedan decir ¿sabes qué? este no sé te regalo una no te regalo te vende una suscripción anual de no sé 200 pesos mensuales pero con estos 200 pesos mensuales que tú me vas a dar pues yo te garanto yo yo te voy a estar mandando un producto diferente cada mes entonces con esto pues pues lo que ustedes ganan es que tengan ventas este que obtengan todos los ingresos de ventas desde un principio ¿va? y que si ese cliente te iba a gastar solo 200 pesos pues ahorita ya te están gastando no sé 2000 pesos obviamente pues esto con el compromiso de que también tú le cumplas ¿no? pero pueden pueden usar como distintas técnicas pueden ajustar distintos elementos y ver qué es lo que les conviene para sus negocios preguntas chicos ideas comentarios muy bien ahora otra forma o algunos consejos extras para aumentar flujos no quiere decir que sean características que tengan que poner como sus flujos base pero sí les pueden ayudar para aumentarlos entonces una situación pues puede ser el solicitar propinas ¿no? ojo las propinas son voluntarias no es este pues no es algo que los clientes estén obligados a hacer pero por ejemplo si ustedes venden un producto que necesita instalación o no sé se me ocurre que quienes van a hacer la venta de ropa si van a entregar el producto ellos mismos en su región pues igual y solicitar alguna propina cuando van a hacer una entrega no sé este todo depende de cómo manejen el negocio ¿no? recuerden también que para aumentar flujos necesito clientes estables una forma de hacer clientes estables pues es teniéndolos felices y si yo los tengo felices no van a estar felices porque yo les haga un descuento eso es como muy temporal muy banal porque si el producto no sirve no importa de cuánto haya sido el descuento el cliente va a ser un corajote contigo y nunca más te va a volver a comprar entonces es más fácil tener clientes felices si el producto es de calidad si el producto funciona o si le brindas soporte extra ¿verdad? soporte al al cliente aquí en estas cuestiones soporte al cliente no necesariamente significa que solo lo hagas para productos como de tecnología o cosas por el estilo sino pueden entrar algunos otros elementos por ejemplo si vendes ropa ¿qué pasa si se me cae un botón? igual y tu cliente te puede hablar y decir ¿te sabes qué es? no sé se me cae un botón ¿tendrás algún botón similar a este? entonces si ustedes lo pueden ayudar esto ya va a ser un elemento extra pero imagínense el cambio o la diferencia que puede hacer el que ustedes vendan o regalen un botoncito ¿va? no sé con con el caso de 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 las harinas yo puedo brindar soporte extra al cuando mi cliente me llame y me diga ¿sabes qué? ya viene navidad este pues no sé ¿puedo preparar alguna receta especial con tu producto? si ustedes brindan ese servicio igual y es algo que a ustedes no les cuesta porque ustedes si tenían un blog le pueden decir a su cliente si sabes qué pues mira para navidad como se estilan ciertos ciertas comidas pues tú puedes prepararlas así y así con esta harina y te mando un link para que veas cómo se prepara ¿va? eso es soporte al cliente que no dejes a tu cliente solito también pueden pueden tener incentivos por invitaciones a amigos ¿va? es es decir sabes que tú ya eres mi cliente este si me recomiendas con tu amigo y tu amigo me compra mi producto pues no sé yo te ofrezco cierto descuento y a partir de esto ustedes comienzan a hacerse de más clientes y más ventas obviamente y son técnicas que normalmente funcionan porque cuando ya tú le dices a tu cliente si tu amigo también me compra te hago un descuento ya con eso ya están garantizando que tu cliente te va a traer referidos que es posible que te compren y para ello pues tú ya no vas a tener que hacer una labor de venta muy ardua con ellos porque muchas veces ya hasta conocen tu producto eso te va a hacer incrementar tus costos aquí como ejemplo pues como sabrán ustedes no no recuerdo si en algún momento lo comenté yo tengo una membresía de viajes cada mes yo hago un pago de esta membresía y tengo la opción de enviar referidos entonces por cada referido que compra un paquete a mí me dan producto digamos por por seis mil pesos digo suena para mí como cliente suena atractivo eso de los seis mil pesos y para ellos es redituable porque los paquetes de viajes que ellos venden pues mínimo cuestan no sé ciento cincuenta mil pesos más menos entonces por pagar esos seis mil pesos pues ellos están ganando un cliente con el que ya no tienen que hacer labor de venta porque yo al que les mande pues yo por ganarme esos seis mil pesos pues ya voy a mandar clientes convencidos o perdón prospectos de clientes convencidos o bien prospectos que ya ya estén pues ya saben cómo funciona el producto va y así sin hacer tanta tanta labor de ventas se se obtiene el 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 cliente y a mí me van a dar el dinero solo si pues el el nuevo cliente o mi referido pues les compra algo si no no me no me quedo me quedo sin nada por ello pues yo voy a tratar de enviar gente que sí les compre y funciona va la otra opción para aumentar los flujos pues es añadir opciones extra o complementos add-ons a sus productos este tipo de técnicas ustedes las pueden ver como por ejemplo en en las agencias de autos si tu auto o el auto que vas a comprar es de gama media o baja normalmente en la misma agencia te dicen sabes que tú vas a comprar el auto en esta versión y viene así así y así y ellos mismos te van ofreciendo ciertos complementos para tu auto y con esto pues ya aumentas el flujo de efectivo entonces no sé ellos te pueden decir sabes que este pues te vendo un paquete de seguridad para tu carro este paquete de seguridad incluye los los seguros que ponen en las en los retrovisores para que no te roben el espejo los sensores de proximidad quizás cámara quizás un servicio de polarizado en tus vidrios entonces con esto pues la las las agencias venden este servicio no sé hasta tres o cuatro veces más caro de lo que lo conseguirías tú como cliente en el mercado afuera y te lo compran pues porque ya están emocionados o porque no quieren andar batallando después o dices sabes que ya si voy a comprar el carro y me lo incluyes todo como que en el mismo precio este es decir o sea si va aumentando el precio pero ya el cliente al final solo ve un número es más fácil que se animen va y con esto pues estás estás aumentando tus tus flujos no sé si si estás vendiendo lápices ecológicos desconozco si vayan a meter alguna otra línea de productos pero por ejemplo tú le puedes tú les puedes decir a tus clientes sabes que me compras cinco lápices y por diez pesos más te llevas una goma va entonces de este modo están armando un paquete para que se vayan varios lápices en una en una sola venta y además están teniendo un flujo extra porque este pues está llevando la goma de más ¿no? y te está dejando un ingreso mayor ¿así me explicó? vamos bien hasta ahí ¿preguntas? no no ¿qué podrían ustedes hacer con sus productos en específico para incrementar el flujo de ingresos por ejemplo en los casos de los productos de le habíamos comentado que queríamos armar como paquetes igual podría ser que por un precio extra y bueno no tan alto y rentable para nosotros pudiéramos añadir a lo mejor un aceite es correcto puedes ir agregando distintas opciones para tener un un flujo mayor ¿va? para incrementar tu flujo alguna otra opción chicos creo que Nitzia no sé si sigue hablando como que ya no la escucho hoy creo que Pamela también ¿soy yo el que se fue? no estoy diciendo mucho ok 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 bueno algunos otros miembros de los otros equipos alguna otra idea para incrementar sus flujos o algo que les llegue a la mente no sé si bueno en el caso de nosotras de los lápices este bueno armamos este igual un cierto paquete estábamos pensando este de tres lápices o cuatro lápices en lo que era de la envoltura y aparte no sé si podamos bueno con la compra de cierta cantidad de paquetes o con la compra de ese paquete ofrecer una muestra de algunas semillas que no vengan incluidas dentro de ese paquete no sé si puede quedar podría quedar como un complemento extra ¿no? sí sin duda y bueno habrá habrá casos habrá productos para los cuales aplique una cosa para los cuales aplique otra nosotros igual por ejemplo todavía no lo habíamos implementado bueno lo que estamos implementando ahorita es que de de 1 de diciembre que compraras lo ibas a tener en puntos para al final de diciembre poderlos canjear por algún producto ok como promoción bueno la regla digamos que era comprar de septiembre a diciembre por lo menos dos compras al mes o una para permanecer como que activa con esos puntos ok bien bien este suena de repente así como como lo planteas ya con tienes que hacer tantas compras pues suena algo así tipo suscripción no entonces necesitas cumplir cubrir ciertos requisitos para permanecer como activo ok muy bien chicos bueno les voy a presentar el ejemplo bueno el 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 flujo de ingresos para para con el ejemplo que estamos manejando listo primero en en mi plan de negocios lo que voy a hacer es listar los elementos a partir de los cuales voy a obtener flujos de de ingreso ¿verdad? en este caso pues yo planteo que lo voy a tener a partir de ventas en el contenido de la app dentro de la app también se van a poder suscribir a a algunas sesiones de coaching extra fuera fuera de la app pues van a a tener también algunos servicios de coaching puedo venderles libros o cursos en línea puedo trabajar con afiliados etcétera y bueno como este es un negocio que ya existe yo voy a poner mis ingresos como es mi flujo de ingresos de cada uno de los aspectos que liste pues voy a poner cuántos cuántos ingresos me han dejado o me dejaron en el año pasado con su total y y y el detalle ¿va? y hago una proyección acerca de cómo van a ser los ingresos para el próximo año en este caso si ustedes no tienen un un ingreso una empresa ya establecida pueden simplemente poner las proyecciones ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí profe sí profe muy bien chicos este vamos a a dejarle aquí por el momento vamos a tomarnos unos minutitos que descanse la mente y que no que se me desaburran un poquito este y regresamos ¿va? ah yo creo que regresamos a la hora con 10 a la 1 y 10 para terminar la clase ¿de acuerdo? sí profe gracias muy bien chicos entonces nos vemos en un momento sí